Ahora, el tema de místico, no vamos a pasar esto por alto, o sea, te pones la máscara, pero tú fuiste el primer místico, porque después dices, bueno, no sabía lo que vendría, también el problema legal, situación, discusión con el otro místico, ¿no? ¿Cómo empezó todo eso? ¿Cómo sacaste ese tema adelante? En aquella época, cuando estaba yo por debutar en Ciudad Juárez, yo estaba muy involucrado en la iglesia, en el cristianismo, entonces hacíamos viajes misioneros al Bajío, y me tocó ir a Morelia, me tocó ir a Guanajuato, a muchísimos lugares del centro de México, a predicar, ¿no? Yo me subía a los camiones y predicaba en las plazas. ¿Eras un predicador? Pues estaba intentándolo, ¿no? ¿Y el que no rezaba le dabas un golpe? No, no, no. ¿Cómo estaba esa doble vida? No, no, lo que hacíamos era, usábamos la lucha libre como, en cierta manera, como algo para atraer al público, a la gente, ¿no? Que a veces la ideología de la gente en cuestiones de Dios o de la iglesia es de que para ya realmente amar a Dios tienes que ya haber vivido tu vida y ya estar más grande y ahora sí ya, ahora sí ya tranquilo. No, o sea, éramos, esa vez fuimos como 100 jóvenes a tocar puertas, a hacer cosas, entonces la lucha libre cuando ya me dicen a mí, mi maestro, vas a debutar tal fecha, necesito que te busques un nombre. Entonces empecé yo a ir, decía, ¿qué nombre? Necesito un nombre cortito que la gente se identifique, pero también algo que no me encajone a usar un cierto tipo de equipo, ¿no? Como en el caso del tigre blanco, pues tienes que usar un equipo místico, ¿no? Místico significa algo que no tiene identidad, pero también significa algo que va más allá del misterio. Pero dicen que cuando uno muere, los místicos son los que te llevan a la presencia de Dios. Entonces todo estaba relacionado con lo que yo estaba haciendo, exactamente. Entonces yo debutó el 21 de noviembre del 99, empecé a tener éxito en Ciudad Juárez, empecé poco a poquito a escalar, a escalar, de repente empiezan a escalarizar en Juárez con las estrellas de AAA, con Héctor Garza, con Latin Lover, con el Hijo del Solitario, con Abismo Negro, con el Ángel Blanco, me coronó campeón mundial por primera vez en el 2004 contra Nicho el Millonario, que era el primer psicosis, que él venía de Estados Unidos, entonces todo se empieza a dar. De repente yo fui a México a luchar varias veces al consejo, varias placitas de ahí de ellos, de Morelia, en Cuernavaca, y les llevé mi currículo, me acuerdo que me llevé una maleta con mis medallas, con mis cosas para mostrarles, como místico. Claro. Entonces pasa el tiempo, en el 2005 anuncian que iba a haber un místico en México, entonces todos mis compañeros pensaban que era yo, me decían, ¿ya vas a México? Y les digo, ¿cómo? Entonces investigando, indagando, me di cuenta que no, que ellos habían registrado el nombre sin autorización y sin yo saberlo. Tú ya te habías entrevistado con ellos, les llevaste todo para comenzar con ellos. Exacto. Te vieron, observaron, vieron el producto y crearon su nuevo místico que no eras tú. Exactamente, usando un estilo de vida, ellos lo convirtieron en un personaje, porque te aseguro que este chavo no sabía ningún versículo de la Biblia, y luego usaron a Fray Tormenta para crear una historia, que es válido, ¿no? Al final del día, pues cada quien hace lo que quiere, entonces crearon un personaje diciendo que era un niño que Fray Tormenta había criado en su estado desde niño, pero no, él era hijo de un luchador, ya tenía su tiempo. O sea, crearon este vito, esta historia, y hicieron que era el enviado de Dios, que era una frase que yo tenía, tenían mis camisas desde aquel entonces. Entonces, un estilo de vida, ellos lo convirtieron en un personaje. ¿Ahí dónde estaba? ¿El día que te enteraste, dónde estabas tú? Estaba en Juárez. ¿Estabas en Juárez? Estaba en Juárez. ¿Y qué pasó? Y pues no sabía cómo reaccionar, no sabía si llorar, si gritar, si enojarme, si pelear. O sea, fueron muchos sentimientos encontrados. Entonces, fue difícil de repente darte cuenta que algo que te pertenecía ya no era tuyo, que tenías que luchar por ello. Pero en esa etapa de mi vida, yo no tenía la economía para contratar un licenciado, para pelear una batalla que no es de un año, dos años, es una batalla de muchísimo tiempo. Pero eso es porque con el tiempo, o sea, hay cosas que uno aprende, ¿no? O te pregunto para todos los que también están viendo o algún día se quieren dedicar a esto, es porque tú, iniciando tu carrera, tienes que registrar toda tu marca, todo tu nombre para blindarte. Sí, sí, sí. Justo cuando vas a empezar, vamos a decirlo así. Sí, pero lo triste es que a veces el luchador, cuando empieza, pues económicamente no hay el dinero para registrar el nombre. Entonces, realmente no hay quien te ayude o quien está detrás de ti para que te apoye en ese aspecto. Entonces, yo entiendo a veces a los jóvenes que a veces luchan y no registran su nombre, porque no es barato tampoco el registrar un nombre. Hoy en día, pues aprendí de mis errores, ¿no? De decir, bueno, ahora sí tengo que registrar el de Cinta de Oro, sí tengo que registrar esto, porque ahora es algo que yo quiero construir. Claro. Y ahora, pues, gracias a Dios que el nombre me pertenece. Entonces, te das cuenta que es un ambiente muy difícil. Cinta, perdiste el nombre en ese momento y ¿cómo seguiste adelante ahí? Pues es una historia que, como te digo, porque perder el nombre debe ser, pierdes máscara, pierdes todo, tienes que cambiar. Bueno, la imagen no la cambié, mi imagen la dejé igual, porque la imagen que ellos crearon para Místico en México fue diferente. Entonces, yo me quedé con mi mismo equipo, lo único que tuve que hacer, mucha gente me decía Místico de Juárez. Me anunciaban así, o después me tuve que cambiar el nombre a Incógnito, porque ya no me daban trabajo. Ya los promotores decían, no, no te podemos poner como Místico, porque si no, no nos mandan al Místico de México. Entonces, empecé a luchar como Incógnito, con el mismo equipo, y la gente pues ya me identificaba, pero sí fue difícil en su momento. Y hay una historia donde le he contado yo varias veces, donde el Hijo del Santo va y me pregunta a mí, ¿por qué no peleas tú por el nombre? Si tú tienes el derecho de antigüedad, tienes programas, tienes revistas, tienes todo para comprobar. Y yo le dije, tengo el mejor abogado que es Dios, si algún día me pertenece, él me lo va a regresar. Entonces, me juzgaron de loco. Pasa el tiempo, llego yo a WWE en el 2010, en el 2011, llega el Místico de México como la próxima superestrella, la sensación mexicana, como Sin Cara. Le dan el nombre, al poco tiempo lo suspenden, entro yo a suplirlo como Sin Cara. Se hace la rivalidad desde Sin Cara contra Sin Cara, me voy yo a otro personaje, me lastimo, me voy un año fuera, él se queda como Sin Cara. Antes de regresar yo, otra vez nuevamente de mi lesión, me hablan y me dicen que si me quería quedar con el nombre de Sin Cara. Ya, espera. Mira, mira, mira. O sea, que el otro nació nada más para joderte la vida o cómo está la cosa. No sé, o sea. Tú eras místico. Construyen el otro místico. Vas a Estados Unidos, WWE. Sí. Y luego Sin Cara, ¿no? Él se convierte en Sin Cara. Él era el Sin Cara. Por eso. Y luego tú Sin Cara, o sea, siempre fueron sobre el mismo... Sí, ha sido muy extraño cómo ha sido nuestra vida, nuestro destino, como que siempre hemos estado conectados en ese aspecto, ¿no? Pero pues lo más curioso es que al final del día Dios me dio la recompensa que yo estaba anhelando por mucho tiempo, que se me dio el nombre, que yo personifique Sin Cara por ocho años. Él duró dos años porque de esos tres que estuvo en la empresa, uno estuvo lastimado. Entonces, fui afortunado en ese aspecto de poder crear ahora de cierta manera mi propio legado y cómo Dios me regresó lo que se me había quitado en ese momento. Cuando pasa eso, varios de los compañeros me dijeron, fíjate, no te creímos, te juzgamos de loco y mira lo que pasó. ¿Tú has hablado con él? Sí, 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 y te digo, la gente hace más rollo ahora, hoy nuevamente le regresaron el nombre, se lo habían dado a otro joven y ahora lo regresaron nuevamente a darle ese nombre y que al final del día, pues yo no tengo coraje ni nada porque yo seguí mi carrera, yo seguí mi vida, no me quedé estancado en el pasado, ni me frustré, ni me amargué porque hay mucha gente que se amargan en algún tipo, en el fútbol, en los negocios porque no tienen a lo mejor el éxito que ellos anhelan, pero yo siempre he buscado mis oportunidades, nunca me he quedado quieto, prueba de ello fue que yo fui el que pedí mi liberación de la empresa, de W, a mí no me corrieron, o sea, mucha gente, ah, no, yo les dije, muchísimas gracias, estuve 10 años, me voy, ¿por qué? porque quiero seguir luchando por lo que quiero, no quiero quedarme estancado y con el nombre de místico busqué esa oportunidad, ok, dije, si me quedo aquí triste, llorando, amargado, ¿qué voy a hacer? no va a pasar nada, nadie va a llegar a decirme, ay, pobrecito, déjame la ayuda, ¿no? o sea, yo tenía que buscar la manera de cómo superar eso, ¿no? de no enfocarme en lo negativo, sino en lo positivo para seguir haciendo lo que tanto anhelaba, que era luchar y mostrar mi talento.